¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Bien! ¡Ello es el malo! ¡Detente! ¿Qué haces? ¡Ambos somos vampiros! Actúas más como una cucaracha que como un vampiro. Si te dejaran a tus anchas, cubrirías el mundo de forquería. No soporto a los de tu calaña. No te respetas a ti mismo para ser un vampiro gusano viviente. ¡Apenas sabes lo que eres! En lo que a mí respecta, tengo mis razones para servir a mi amo humano. Pero esa no es una historia para una basura como tú. Esto dispara balas explosivas de 13 milímetros. Una cruz de plata de la iglesia de Lanchester se fundió en la aleación de las balas. Prepárate para una eternidad en el infierno. Debes matar a la chica para llegar a mí. Y no podrás juguete de los humanos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Las olas son los vampiros. Los humanos son menos que el ganado para nosotros. Olvídalos y deja de escapar. Incluso podrás venir conmigo. Trabajaríamos juntos. ¿No entiendes? Podemos ser poderosos juntos. Dos vampiros. Dos vampiros fuertes. Chica policía. Sí. ¡Detente! ¡Me estás escuchando! Voy a disparar mi arma ahora y la bala atravesará tus pulmones antes de llegar a tu corazón de larva de vampiro. ¡Yo, pero espera un minuto! Sé que no quieres morir esta noche. ¿Quieres venir conmigo? ¡No! ¡Ahora espera! No puedo obligarte a hacer esto. La decisión debe ser tomada por tu libre albedrío. Tú eliges. Sí. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿No puedo. Recuerda que la decisión siempre fue tuya, chica policía. No puedo. Es aquí donde se supone que cierras los ojos Objetivo de la misión logrado El vampiro objetivo ha sido silenciado El lanzamiento de poder limitado se ha completado Te llevo mucho tiempo silenciar solo a uno de tus objetivos Haré que alguien se encargue de ella No Quiero que transfieras a la chica policía a la organización, Helsin Tú no tomas decisiones La chica policía decidió por sí misma Es hora de irnos Bueno Fue una noche perfecta ¿Verdad? 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 ¿Verdad? Fue una noche perfecta ¿Verdad? Fue una noche perfecta ¿Verdad? 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 ¿Verdad?